Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del Popó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aa, aa, aa! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Auchi, auchi! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchi, auchi, auchi! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, Bebé Fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! ¡No te aguantes! ¡Ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Tus amigos juguetes te esperarán! ¡Popó! 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 ¡No te aguantes! ¡Y ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer ¡Despo! ¡No te aguantes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Tus divertidos libros te esperarán No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar Tengo que ir, no puedo aguantar Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad Tengo que ir, no puedo aguantar Necesito hacer pipí Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Si tienes miedo, te esperaremos No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer popó! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, 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 estoy listo! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí, sí! ¡Hacer popó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí! 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 ¡Estoy listo para hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerza con fuerza! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ya hice popó! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Limpia bien tu popó! ¡Limpia bien tu popó! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a limpiar! ¡Hay que decirle adiós al popó! ¿Estás listo para despedirte del popó? ¡Sí! 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 ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! 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 ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Po-Po! ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! ¡Un último paso! ¿Qué sigue? El último paso es... ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Están limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Así es como comemos! ¡A comer! ¡Así es como nos lavamos las manos! ¡Lavamos las manos! ¡Lavamos las manos! ¡Así es como nos lavamos las manos! ¡Antes de comer! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Así es como nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Así es como nos sentamos! ¡Antes de comer! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor ¡El tenedor! ¡El tenedor! Así es como usamos el tenedor ¡Al comer! ¡A comer! ¡A comer con tenedor! Así comemos todo el plato Todo el plato Todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa ¡A comer! ¡A comer! ¡Todo el plato! ¡Qué delicioso! Así es como masticamos 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 Así es como masticamos Al comer Masticar 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 ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos Nuestros platos Nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar ¡A limpio A limpiar! ¡Limpiemos los platos человеч godhead! A limpi ser Lorraine Y por tener ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡A limpiar! A limpiar ¡A limpiar! ¡No quiero verduras! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento, pimiento, pimiento? ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli? ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! Son todas muy deliciosas Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Yo, yo, solito ¡Sí! Yo puedo hacerlo solito Toma la cuchara, alza la comida, mastica la comida, puedo comer solito Yo solito, la 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 la, la 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 la, yo puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Agarra la botella, inclina la botella, baja la botella, puedo servir agua solito Yo solito, la 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 la, la 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 la, yo puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos, desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta, puedo ponerme yo solito Yo solito, la 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 la, la la la, yo puedo hacerlo solito La 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 la, la la la, tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro, respira bien profundo Sopla suavecito, puedo hacer burbujas yo solito No puede ser, no puedo hacerlo solito La 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 la, la la la, tú puedes hacerlo solito Intenta La 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 la, la la la, yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Yo puedo hacerlo solo, so, 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 solito Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido Lava tus dientes Listo para lavar tus dientes Quiero seguir jugando No, hay que lavar tus dientes Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Sabe limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mueve tu cepillo Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Sí Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba Abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Claudi también A cepillar Hora también A cepillar Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Brillante Arriba Abajo Adelante y atrás Tras a cepillar A cepillar Arriba Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado a lado A cepillar Tapa tu estornudo Tapa tu estornudo Estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tose los pañuelos En pañuelos Estornuda En los pañuelos Tíralos A la basura Durururú A la basura A la basura Tos Tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo Dururú Dururú No tus manos Dururú Durú Tu codo Dururú Durú No tus manos Gira tu cara Dururú Durú Tu cara Dururú Durú Lejos de Dururú Durú La gente Achú 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 Dos Dos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Dururú En pañuelos Dururú Estornudas Dururú Durú En los pañuelos Usa tu codo Dururú Durú Tu codo Dururú Durú Gira tu cara Dururú Durú Lejos de la gente ¿Y luego? A la basura Dururú Dururú Las manitas Dururú Durú A la base Dururú Durú Las manitas Con jabón Dururú Durú Restregando Dururú Durú Enjuagando Dururú Durú Y a secarse Siempre sanos Siempre sanos Dururú Durú Siempre sanos Dururú Durú Siempre sanos Dururú Durú Siempre sanos Siempre sanos Dururú Durú Siempre sanos Dururú Durú Siempre sanos Dururú Durú ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y cabeza. Mueve, mueve la cabeza. Mueve, mueve. ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y hombros. Sube y baja, mueve tus hombros. Sube y baja, es tu turno. ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y rodillas. Salta, 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 salta. ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Toca, toca, toca tus pies. Toca, toca, es tu turno. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. ¡Oops! Lo siento. ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies, ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros y boca y nariz. Respira con tu boca y nariz. Respira, respira, es tu turno. Toc, toc, ¿quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, 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 toc. ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Abran la puerta, no soy un extraño. No, 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 no sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Abran la puerta, no soy un extraño. No, 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 no sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños. Nunca le abras la puerta a extraños. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Abran la puerta, no soy un extraño. No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá, es mi hermana. ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Haz clic para suscribirte!